¡Solclap! 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 ¿Cómo estás? Mira, soy como la Susana Jiménez de Miami ¡Qué moderno! Susana, yo sueño ser como vos, ¿qué puedo hacer? Ya estás casi listo Pero cada día tenés más pecho ¿Qué es ese? ¿Este es el mismo de siempre? El mismo ¿Te trajiste un vino abajo de la chinchilla? No, porque yo no tengo nada más que se vinito light y no hay en ningún lado, yo me lo llevo Tengo el rating todavía este año en Telefe ¿Cómo puede ser? Acá tenés 0.2 puntos nada más ¿Cómo puede ser? Rock, rock, let's go Everybody dance now Rock, this party, dance everybody Make it hot in this party Te gustan los de Pelito, venga Dale, venga, vale Un, dos, tres, vamos Jolito, ¿me vas a defender cuando me caigan todas las demandas o qué? Absolutamente ¿Te peleaste o no te peleaste a Piña con Ariel? ¿En Piña? No, acá, a Piña No, 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 me peleé a Piña ¿Por qué él está celoso? Él lleva años con esa cara, ya está grande aparte Es verdad, es verdad Bueno, da un besito Ahí viene el gordo Bueno, cuídate Emilio, ¿cómo anda? Quiero audicionar, Emilio Quiero audicionar, ¿cómo anda? Gloria, felicidad, ¿cómo anda? No me dejaron entrar a tu concierto, pero no importa No, no, el naranjo no me dejó entrar Sí, el naranjo, el oso De osito Por favor, pruébame Quieres probar ¿Llegar? Llegar Quieres llegar Lejos Y las estrellas alcanzar ¿Cómo va? Muy bueno, yo creo que usted tiene... Apodérate de Telemundo, Emilio, por favor Yo quiero que trabaje menos, no más No, sí, menos Se ve un mic cover del pelo, te vamos a cambiar el color de pelo, te vamos a cambiar un modelo de color de... ¿Vamos a hacer un videoclip? Sí, un videoclip, te vas a hacer todo, no te preocupes ¿Me vas a hacer cantar? Es que Emilio hace milagro ¡Buenas noches, Miami! ¡Buenas noches! ¡América, señor! Esto es La Cosa Nostra ¿Qué haces aquí por Miami? Estoy de vacaciones ¿Estás de vacaciones? Sí ¿Y en Chile qué estás haciendo? No estoy deshonorada, estoy en Miami Cecilia, bueno, tuviste un hijo con Carlos, pero ¿te acostaste alguna vez con Carlos? ¡Qué lindo que sos! No, pero está la duda Capaz que nunca te acostaste con Carlos Sí, claro ¡Adiós! ¿Cómo es Carlos desnudo? Adiós, adiós, claro ¿Carlito desnudo cómo es? Un monstruo, supongo Debe ser un monstruo Alicia, no te dejes que Pablo se suba de tu éxito, por favor Alicia, vamos a romper el mito Alicia, Alicia, traje un metro para medirte A ver cuánto mide 32 Es muy buena cintura para una Miss Alicia ¿Cuánto te mide la pinga? ¡Oh! Un consejo para Mirka de Llano que no se da cuenta que Luis Miguel no tiene novia ya Yo creo que Mirka va a necesitar unas pintas entonces de vergana, yo se las puedo mandar ¡Ahí! ¡Un saludo! ¡Miami! Empezó la fiesta señores Empezó la cosa noosa El programa número uno de la televisión de aquí en Miami, señores ¿Sabes que tú eres una gran estrella? Yo te lo dije el otro día tú Y tú vas a ser mucho más famosa No, no creo Tú eres una gran estrella Y de verdad, tú te felicito por estar hablando muy bueno Y era una gran personalidad El último beso fue acá No, no, no Pero quiero ir acercándome ¿Puede ser acá acá? Un poquito por más No, no, no Por favor, Emilio Voy acercándome, eh Felicidades Acá, acá Y el próximo Me gusta eso, estate tranquilo ¡Un saludo! ¡Miami! Empezó la fiesta de la cosa noosa, señores Este jueves Este jueves Este jueves No se lo pueden perder Porque es increíble Desopilante como siempre Y con muchas sorpresas ¡Un saludo! ¡L convincing! ¡Vayanis! ¡Un saludo! La noche en que lo abrí ¡Me robó el corazón! ¡No tome esta razón! ¡Cuéntenos! ¡Cuándo «En segundo» ¡Cuándo «En segundo» ¡Gracias!